Virgencita, por favor, solo nos quedan dos días en esta casa. Ayúdanos, Virgencita, te lo suplico. ¿Tú sabes lo que es ese videojuego? Que en donde más matas y más robas, más puntos ganas. ¿Pero tú no sabes la violencia que tiene en este juego? Es más, es mejor que esté así bien que esté por en la calle haciendo lo que... Sí, mi amor, pero tú crees que eso no afecta a su mente, a su comportamiento. Ayúdeme a vengarme. ¡Siento, policía! ¡Cállate, brujas! ¡Camino! ¡Brujas! Y es que si no, lo metemos en una bolsa negra y lo tiramos al guay. ¡Que me ayude, por favor! ¡Cállate, árbol! ¡Cállate, árbol! ¡Eres! ¡Cállate, árbol! ¡Cállate, árbol! ¡ reactions! ¡Cállate, árbol! ¡ayúdame! ¡Gracias!